hola bienvenidos a mi canal yo soy chiquito jardinero y estás en mi canal de suculentas hoy vamos a hablar de estas bellezas que tengo aquí o de esta belleza quiero platicarte cómo me ha ido cuidando la también contarte que esta hermosa suculenta ya la he reproducido y me fue súper bien así que podrás reproducir la sin hoja digo desde hojas sin ningún problema estamos hablando de esta graptoveria albert vines para lo pronunciado bien pero la verdad es que es muy bonita mira nada más que belleza un detalle es que suele tomar diferentes coloraciones como tú ya sabes cuando consigues una especie de híbrido como es esta graptoveria cuando consigues híbridos va a ver distintas o pequeñas diferencias por ahí algunas van a ser de un color otras de otro es verdad que algunas por ejemplo se tornan en el caso de esta más verdes otras son más azuladas otras son más moradas por eso si tienes la oportunidad de conseguir varias yo de verdad que te lo recomiendo porque quien quita y tengas diferentes colores algo que me gusta de esta hermosa suculenta es su brillo tiene un brillo muy bonito también es algo prurinosa pero eso es que esta suculenta yo la siento como si fuera una menta una mentita brillosa súper linda me encanta muy bonita sobre la etiolación es una suculenta que no es fácil que te ole y tiene tiende a alargarse de forma normal no vayas a creer que es etiolación esta suculenta al ser al tener estos parentales es como que alargadita de hecho aquí tengo quienes son los parentales de esta belleza que se trata de un graptopétalum paraguayense y una echeveria rubella espero haberlo pronunciado bien entonces tú ya sabes que los graptopétalum paraguayense pues son alargados son muy verdosos y en particular está como que tiende a alargar un poquito porque es verdad que hay otras graptoveria que son un poco más pues son más compactas y la albert tiende a escalar 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 de hecho he visto varias que tienden a ser como arbolitos eso sí debo decir que esta suculenta crece bastante rápido así que no te preocupes porque seguro que va a crecer muy rápido en tu casita y bueno es una belleza sobre todo porque se puede reproducir fácilmente por hoja que ya lo vuelvo a repetir pero es que es una maravilla sabes hay algunas suculentas que por hoja pues no he tenido suerte como el sedum siforosaron los cantes entre otras la cheveria coral ref no las he podido reproducir por hoja y éstas si se pueden reproducir por hoja rápidamente entonces es una maravilla y se hacen unas flores muy bonitas en otro vídeo te enseñaré cómo va mi reproducción de albert y aparte el nombre está muy bonito no esta es otra y puedes ver la tono latón bueno la coloración azulada es como más azul la otra tiende a ser más verde es verdad que si la pones al sol va a tomar otros colores pero de verdad créeme cuando te digo que hay unos que tienden a ser más verdes otras tienden a ser más azules y así podemos tener de diferentes colores es una belleza no he tenido problema con ella por exceso de riego eso sí la riego bueno últimamente me he estado regando cada vez menos les voy a ser sincero porque estamos en época de lluvia y no quiero que se vayan a pudrir hace poco se me pudrió una suculenta pero fue un error mío porque regué por arriba y entonces dejé el agua por arriba de la roseta y se pudrió y otras dos que se me pudieron fue porque tenían un hongo que ya estaba persistente pero yo desgraciadamente no me fijé y cuando las adquirí ya traían ese hongo y entonces ese hongo las debilitó por completo hay que ahorita estoy batallando con las hormigas voy a hacer este vídeo para que veas cómo estoy eliminando las hormigas esta suculenta le va muy bien en un lugar sombreado si tú quisieras porque no etiola es bastante fuerte la etiolación lo correcto es tenerla en un lugar súper iluminado de hecho yo creo que probablemente se pueda tener a sol directo pero por desgracia yo vivo y tengo en mi casa un jardín de concreto entonces hasta que no mejore como que esa iluminación con arbolitos o unas buenas medias sombras no las podré tener tan a sol directo porque como tú ya sabes el calor del concreto le va tanto la temperatura que puede rostizar tus hermosas suculentas sin embargo esta es una belleza y yo te la súper recontra recontra recomiendo porque no te vas a arrepentir es súper bonita muy linda los riegos los puedes dar una vez por semana yo le he estado más o menos una vez por semana o cada quince días pero yo intento que la suculenta me pida agua por ejemplo ahorita hay humedad en el vasito entonces no necesita agua y me gustan los vasos transparentes porque así puedo vigilar las raíces ves mira mira aquí ya van las raíces como van creciendo bien bonitas y eso me permite saber la salud de mi hermosa suculenta entonces ella todavía no vamos a poner agua lo que sí te recomiendo con esta suculenta es que cuando tú veas que una hoja se está arrugando o como que se empieza a caer la cortes vamos a cortar esta por ejemplo con mucho cuidado con mucho cuidado para que no se vaya a secar y se haga de eso es algo que siempre hago yo voy revisando mis suculentas y las hojitas que ya se están poniendo mustias que ya se están cayendo las siembro y las aprovecho para que me den bebés lo único que hay que hacer es ponerle poquito polvo en hormona muy fácil por una hormona este es fax en realizante le ponemos aquí en su orillita y la puedes dejar incluso allí en la misma maceta con el tiempo va a salir una roseta estos en la albert suele ser en menos de dos meses como en un mes ya va a tener raíces es una suculenta súper rápida y esto se debe a que uno de sus papás pues es un grato petalón paraguayense que como tú ya sabes ama que se ha reproducido la verdad esta es una suculenta maravillosa yo te la recomiendo para que la tengas en casa y disfrutes de sus hermosos colores porque sin duda te va a encantar te va a fascinar y la verdad es que si tiene forma de rosa mira hay por ahí suculentas como las grenobias que son muy bonitas esta en particular me gusta la forma de rosa que tiene porque es una rosa muy bien definida este la roseta suele tardar en abrirse y entonces tiene como que esta forma de rosa antigua tan bonita no amigos la verdad es que esta es una suculenta preciosa muy bonita la que es más azul que es esta que tengo acá me acaba de llegar la trasplante hace poquito y apenas está como que generando raíces pero va bastante bien es una suculenta muy fuerte esta suculenta es para principiantes no tengas miedo con ella no es sensible porque sí que hay otras suculentas que no son para nosotros los principiantes como que cuesta trabajo agarrarles el comportamiento esta no de nuevo el grato petano paraguayense le da esa fuerza esa vitalidad que hace de este ejemplar todo una belleza yo te la recomiendo te va a encantar te va a fascinar y sobre todo va a ser las delicias de tu jardín y si ya si tú la quieres dejar que crees que se haga como arbolito lo puedes hacer hay gente que le gusta que sus suculentas se hagan como arbustivas a mí no te voy a ser sincero a mí me gusta tenerlas así chiquitas como rositas y si llegan a crecer mucho pues yo si las corto te voy a ser bien sincero yo si las corto yo no dejo que se hagan árboles pero hay quien si lo hace y también se ve muy bonito yo prefiero tenerlas así compactas y que estén pequeñas y bueno qué te ha parecido este vídeo regálame un like si te ha gustado y nos vemos en otra próxima información con esta hermosa suculenta adiós